Bien, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, el artículo que elegí se llamaba, el título en inglés, lo traducí para no tener que dar una presentación en inglés, Los peldaños de la dinámica hamiltoniana. Lo interesante de esto es que tiene como, o sea, el artículo está escrito como con una visión más didáctica de lo que es la dinámica hamiltoniana. Entonces lo que quieren hacer es, a través de eso mismo, de peldaños, tratar de construir cómo uno entiende la dinámica hamiltoniana para la descripción de diferentes movimientos con ciertas características, sin hincarle el diente del todo a la matemática pura y dura. Siempre teniendo en cuenta que la dinámica hamiltoniana es como el paso previo a la escritura de lo que es la mecánica cuántica. Entonces, yo me gustaría entenderlo así, inicialmente introducir, más que nada recordar, porque estas cosas se vieron en el curso, primero los que son los corchetes de Poisson, después hablar un poco de las transformaciones canónicas, después hablar un poco cómo es que cambia el miano con el tiempo, después entrar en la parte de invariantes, las magnitudes que son invariantes, integrales, y después cerrar con un pantallazo medio general de la integrabilidad completa del hamiltoniano. Entonces, los corchetes de Poisson, si trabajamos con coordenadas canónicas, definidas como las Q y los momentos definidos como las P, los corchetes de Poisson se definen de esta manera, para hacer la definición. Siendo F y G funciones de esas coordenadas y de esos momentos. Estoy haciendo mínicas como si me vieran. Entonces, teniendo en cuenta la expresión de los corchetes de Poisson, podemos ver que se cumplen algunas propiedades que pueden ser demostrables, yo no lo voy a hacer, como por ejemplo de que son lineales para F y G, que eso a simple vista medio que uno lo ve, porque lo que hay vinculado ahí son derivadas, que es una expresión antisimétrica, o sea que se cumple que los corchetes de F y G en realidad es menos de cuando damos vuelta lo que están adentro de los corchetes. Y además se cumple la identidad de Jacobi, que en realidad es súper útil para demostrar algunas propiedades como los que tienen que ver con estas que están acá abajo. Que las coordenadas canónicas y los momentos, además se vinculan entre ellas con corchetes de Poisson de forma tal que se cumplen estas cosas. Que cuando yo trabajo solamente con coordenadas canónicas Q, los corchetes valen cero para distintas coordenadas, cuando trabajo con los momentos también vale cero, pero cuando cruzo una cosa con otra, acá me aparece un delta de Kronecker. Entonces, teniendo en cuenta además, por otra parte, las viejas y queridas amigas de ecuaciones de Hamilton, lo que yo puedo hacer es escribir estas ecuaciones de Hamilton en función de esos corchetes de Poisson. Entonces esto implica, viéndolo de una forma general, que para una función F que depende de las coordenadas, como las que yo había definido al principio, se cumple esto. Que si yo hago el corchete de Poisson de F con el Hamiltoniano, es calcular la derivada temporal de esa ecuación. Y este es como uno de los resultados que voy a guardar para más adelante. Un detalle es que, bueno, este Hamiltoniano que está acá, que lo voy a vincular con F, va a ser función de esas coordenadas canónicas, o sea, de las Q y de los P, y además va a ser una función del tiempo. Entonces ahora voy a ver toda la parte de transformaciones canónicas. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el lugar en donde viven las coordenadas canónicas, espacio de fase, y que si yo considero un cambio de coordenadas en este espacio, estoy definiendo una transformación canónica. O sea, si yo tomo un sistema de coordenadas en el espacio de fase, y lo cambio a otro sistema de coordenadas en este mismo espacio de fase, lo que yo estoy haciendo es una transformación canónica. Para que la transformación se defina como canónica, también se tienen que cumplir estas tres propiedades que yo hoy había definido más adelante. Transformaciones que tienen que ver puntualmente con los corchetes de Poisson, cuando yo estoy vinculando las coordenadas entre sí. Entonces, de nuevo, voy a tener coordenadas Q mayúscula, asociadas a las coordenadas canónicas, y las P que están asociadas a los momentos. Entonces, de nuevo, se tiene que cumplir esta cosa para que la transformación sea de un lado al otro, tiene que ser canónica. Entonces, puedo nuevamente volver a escribir lo que tiene que ver con los corchetes de Poisson para dos funciones que dependan ahora de estas variables nuevas, que son las Q y las P mayúsculas, puedo volver a reescribir todo lo que dije antes. O sea, volver a retomar esas expresiones que tienen que ver con las derivadas, para después, finalmente, asociar a estas funciones que ahora dependen de estas nuevas coordenadas, con el hamiltoniano en estas nuevas coordenadas. Entonces, llegamos a un resultado igual. O sea, esto quiere decir que para yo describir un movimiento en el espacio de fase, puedo cambiar de sistema de coordenadas en sistemas de coordenadas, indistintivamente, siempre y cuando la transformación sea canónica. Acá. Entonces, esto es un poco lo que decía, ¿no? Que las ecuaciones de Hamilton van a ser iguales para los sistemas de coordenadas que cumplan estas propiedades de acá. O sea, que respondan, por decirlo de una manera, a una transformación canónica. Entonces, si ahora nosotros empezamos a pensar la dinámica variable en el tiempo, lo que decimos, lo que sabemos, es que cuando la dinámica se describe por ecuaciones de Hamilton, esta evolución temporal está dada explícitamente por las transformaciones canónicas. O sea, yo estudio los movimientos, cómo varían esas coordenadas del espacio de fase con las transformaciones canónicas. Entonces, si ahora considero las Q mayúsculas y las P mayúsculas, que son funciones de las otras coordenadas minúsculas y del tiempo, y considero que estas son soluciones de las ecuaciones de movimiento, porque ahora las ecuaciones de movimiento me quedaron escritas en función de los corchetes de Poisson de esta manera, para ciertas condiciones iniciales, porque para resolver las ecuaciones de movimiento necesitamos las condiciones iniciales, lo que podemos decir es que en el tiempo cero, esto que está acá, van a ser las coordenadas iniciales. Para tiempo cero, mis condiciones iniciales se resumen a las coordenadas canónicas que tenía al principio. Pero para tiempos posteriores, yo lo que tengo son las coordenadas mayúsculas evaluadas en ese tiempo, pero que además dependen de estas coordenadas minúsculas. Por decirlo así. Entonces, cuando el hamiltoniano explícitamente no depende del tiempo, yo puedo escribir las Q y las P como series, y lo que voy a tener es que esto converge. No solamente la serie de la Q, sino también la que es de P. Y esto es un resultado importante. Y otra cosa importante, que es una breve demostración, es que la transformación de las Q y las P, y las Q y P mayúsculas, también es canónica. Entonces, esto lo pueden demostrar, se puede demostrar, que en realidad lo que nosotros queremos es demostrar estas tres propiedades, que el Q con Q vale cero, momento con momento vale cero, y cuando los cruzamos me da un delta de Kronecker. Bueno, acá lo que está en la demostración, demuestra explícitamente el artículo, la demostración para el delta de Kronecker, y las otras son bastante análogas, y ahí les dejo la referencia. Pero esto se resume, lo importante de todo esto, es que las coordenadas, estas mayúsculas, van a transformar con transformaciones canónicas también. Y acá les dejo, entre paréntesis, la referencia en donde pueden encontrar las demostraciones para estas dos propiedades que están acá. Entonces, las invariantes, que son cosas importantes en la mecánica, lo que yo digo es que, bueno, cuando un punto del espacio de fase se determina, o sea, yo fijo un punto del espacio de fase por valores de coordenadas canónicas y momentos. Si este punto se mueve a medida que cambia el tiempo, van a existir, o sea, se va a determinar una estructura de la dinámica, o sea, el movimiento en el espacio de fase determina el estilo o el tipo de movimiento que tenga el objeto que estamos estudiando. Entonces, es importante que hay ciertas magnitudes que es lo que a nosotros nos importa encontrar casi siempre, que son las magnitudes invariantes, porque esas son las que nos facilitan o nos simplifican de cierta forma las ecuaciones de movimiento. Entonces, si yo considero ahora ciertos puntos del espacio que determinan un cierto volumen, si yo ese movimiento de esos puntos del espacio está determinado por las ecuaciones de Hamilton, el volumen ese es constante a pesar de que la forma de lo que está en el espacio no lo sea. Dicho de otra forma, si yo tengo un volumen en el espacio de fase, si el movimiento de los puntos de dicho volumen sigue en las ecuaciones de Hamilton, entonces el volumen es constante. Aunque la figura como el dibujito que puse ahí, por más que vaya cambiando su forma, en realidad va a ser constante. Y esa es la propiedad que se describe principalmente en el teorema de Louisville, que no sé cómo se pronuncia, pero asumo que está bien así. Entonces, si yo encuentro lo que decía hoy, si yo encuentro distintas magnitudes que son invariantes, que son constantes en el tiempo, yo puedo sacarle una foto a mi movimiento para poder describirlo, o sea, tengo cosas que no varían en el tiempo, cosas que son estáticas en el tiempo y eso me determina la simplificación de todo el movimiento. En el caso recién les expliqué un poco lo que es la invariancia de ese volumen, pero además hay otras magnitudes que se pueden construir como integrales a lo largo del tiempo que son las que me va a importar o a la que le importó al señor Jordan en este artículo, porque son invariantes integrales. O sea, son invariantes que las puedo escribir como integrales. Entonces, ahora lo que hago es si yo considero una curva en el espacio de fase y ahora introduzco un nuevo parámetro que es este tita, que lo que me va a decir es a lo largo de esa curva en donde está el punto, las posiciones o las coordenadas de los puntos en el espacio de fase van a quedar determinadas por este tita. Entonces, como este punto además va a ir cambiando con el tiempo, porque yo ahora lo que quiero es un movimiento que cambie con el tiempo, estas coordenadas van a depender de tita. Porque el tita varía con el tiempo. Entonces, en su valor inicial vamos a volver a obtener las coordenadas minúsculas que habíamos desarrollado ya al principio, pero a medida que esto evoluciona en el tiempo, vuelvo a tener las coordenadas, o sea, describo el movimiento en función de las coordenadas mayúsculas. O sea, lo que hago es, inicialmente, tengo el sistema Q y P minúscula, pero después, cuando varía en el tiempo, yo voy a describir ese movimiento por las coordenadas que están en mayúsculas. Entonces, lo que tengo es que las expresiones estas para las coordenadas mayúsculas satisfacen las ecuaciones de movimiento, con estas condiciones iniciales. Esto es lo mismo que dije hoy un poco más temprano, ¿no? Que tengo las ecuaciones de movimiento y tengo condiciones iniciales, entonces puedo calcular cosas. Entonces, para diferentes titas se pueden establecer puntos que se mueven dependiendo del tiempo. Entonces, yo puedo dibujar curvas en el espacio de fase que además sean variables en el tiempo, y puedo construir este bucle cerrado considerando una curva inicial y después considero otro recorrido, otra curva en el espacio de fase con otro tiempo, una cosa que va evolucionando en el tiempo, pero lo que me importa acá es que esto forme una curva cerrada. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, podría hacer la integral a lo largo de esta curva y escribirla en función de cosas que yo conozco, o sea, escribirla en función de lo que tiene que ver con el hamiltoniano. Creo que acá me comí una parte, no, no sé, creo que sí. Entonces, esta integral en el bucle cerrado, en esa curva cerrada, la puedo escribir como un término que digamos es la curva de ida y la curva de vuelta, y sé que como esto es cerrado, la integral de línea esta va a quedar cero. Entonces, esto lo desarrolla en funciones de A, de tita y A sub t, haciendo ahí unas magias, y al final escribe estas A en términos de las coordenadas mayúsculas y las derivadas en función de tita, que era este parámetro de la curva, y en función del tiempo. Porque lo que quiere es escribir una expresión, o sea, es encontrar una expresión que relacionando estas derivadas me dé cero, porque lo que nosotros queremos demostrar es que esta cosa es invariante, o sea, esta integral es una constante del movimiento. Esto implica, más allá de todas las cuentas, que cuando un bucle en el espacio de fase cambia a partir del movimiento de los puntos para distintos intervalos de tiempo, esta integral sobre la curva no cambia, o sea, esta integral media feita no cambia y es una invariante integral. Esto también se puede ver dejando que los puntos para ciertos intervalos de tiempo es como que varíen, no como creamos una especie de bucle movido. Entonces, de nuevo, voy a determinar esta ecuación y esta ecuación también se cumple, porque para estos caminos que van de un bucle a otro, la integral a la ida después se cancela con la vuelta, entonces, al final de la historia voy a volver a tener el mismo resultado y es que este bicharraco que está acá es una invariable es una constante del movimiento. Y este tipo de cosas lo que nos sirve o digamos la moraleja de esta parte es que hay cantidades que no cambian en el tiempo y que son invariantes integrales de Poncaret-Carnan, o sea, se definen de esta manera con este nombre y cuando si yo mirando esta integral este término de acá lo ignoro se le saca uno de los apellidos a la variante y solamente de Poncaret-Carnan. Y esto pasa principalmente cuando o no tengo diferencial de tiempo o H es tomada fuera de la integral, o sea, no estoy considerando el H es Hamiltoniano ahí adentro de su integral. Y bueno, y finalmente para darle un cierre a todo esto, lo que tiene que ver con la integrabilidad completa es, digamos, para darle como un cierre a toda la idea, una transformación canónica simplifica las ecuaciones de movimiento. La forma de simplificar las ecuaciones de movimiento es porque lo que nosotros queremos hacer son pocas cuentas, entonces cuanto más trivial sea la solución para esa simplificación va a ser mucho mejor. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer porque la dinámica es completamente integrable, o sea, yo siempre puedo encontrar magnitudes magnitudes que se conserven y magnitudes integrables como la que les mostré hace un ratito. Entonces, en resumen, puedo tener N constantes de movimiento que tienen que ver con eso, con cosas que son invariantes en el tiempo. Y esas invariantes en el tiempo que las voy a llamar y sub-N ahora cumplen que yo las vinculo con los corchetes de Poisson con el Hamiltoniano me da cero. Y cuando empiezan a cumplir las propiedades parecidas a lo que yo tenía hoy. y además estas hizo funciones de las coordenadas canónicas. Porque yo voy a describir todo esto en el espacio de fase. Y puedo empezar a escribir o determinar las P, o sea, los momentos en función de las coordenadas canónicas en alguna región del espacio de fase. Y para hacer esto para tener la integrabilidad completa de todo el sistema necesito que esas cosas dependan de esa forma. que yo pueda escribir las Q en función de las P y que las I sean coordenadas canónicas. entonces estas P sub N que eran las P mayúsculas vinculadas a los movimientos canónicos después de la transformación son constantes de movimiento o sea que también están vinculadas con estas I con estas constantes de movimiento. Entonces las ecuaciones de Hamilton se reducen a que yo pueda escribir todo solamente en función de una variable en función de las P y que no me aparezcan explícitamente las Q entonces esto hace que esto que está acá sea una constante de movimiento esto como moño de todo hace que las ecuaciones de movimiento están resueltas en estas coordenadas mayúsculas que son las que yo introduje que las P sean constantes en el tiempo y que las Q varían linealmente un ejemplo de estas coordenadas canónicas y de estos momentos Q y sub N son los ángulos de acción que eso también lo vimos en el curso y para dinámicas completamente integrables y exactamente en el curso de acción 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 Gracias por ver el video.